¿Tú crees que es correcto, Mario, que la gente que hace el esfuerzo por mandar a sus hijos a las escuelas privadas no puedan deducir ese gasto? Están pagando dos veces, porque igual con sus impuestos están contribuyendo a la escuela y al sistema público, pero igual están haciendo el esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela privada. Yo creo que esos impuestos hay que reconocérselos a esos panameños que hacen ese esfuerzo para que sus hijos tengan un mejor futuro. Y por qué no pensar que en esos tributos que estamos hablando, en esos réditos que vamos a recibir de parte del Canal de Panamá, se inviertan realmente en una educación para que el sistema público esté a la altura de la escuela privada. No podemos seguir con dos panamás. Tenemos que seguir viendo cómo construimos un panamá bien para todos, donde todos tengamos la misma oportunidad de surgir. Yo creo que esos son los problemas, Mario, no estar aquí discutiendo que si Juan Carlos fue a la reunión o si no fue a la cena o si fue al almuerzo, Juan Carlos se va a incorporar porque es un valioso miembro de nuestro partido.